Un viaje en el tiempo propone la ternura del cisne, donde se agrupan las piezas de reconocidas cienfuegueras a través de las más variadas técnicas de las artes visuales. Es justamente una suerte de resumen gráfico de las mujeres creadoras fundamentalmente de inicios del siglo XX hasta la década del 60, aunque hay dos invitadas mucho más contemporáneas. Esta es una muestra que tiene a 12 creadoras, algunas con dos o tres obras en la exposición y en cierta medida recoge todas las poéticas que afrontaron, asumieron en su época. Fundamentalmente el paisaje, los bodegones, las naturalezas muertas, el retrato, que son los géneros más florecientes en esa etapa en la que era muy difícil que la mujer pudiera tener un lugar, un espacio dentro de la creación y los espacios expositivos que eran pocos durante esa etapa. Obras que destacan al centro sur de Cuba como un territorio prolífico de mujeres en esta manifestación. La mujer en las artes visuales cienfueguera, de manera atípica, ha tenido una presencia mucho mayor, salvo en la capital, que la del resto de las provincias del país. O sea, podemos encontrarnos desde el siglo XIX a una Clotilde Rodríguez del Carmen que era acuarelista y que bueno, es más conocida tal vez porque diseñó la bandera de cienfuegos, inspirado en la de Agustín de Santa Cruz. Pero nos podemos encontrar a muchas creadoras desde finales del siglo XIX hasta inicios del siglo XX que se dedicaban a impartir clases de manera privativa y eso no es muy común. Así se hace un recorrido por la historia del arte con énfasis en las temáticas y piezas de variadas creadoras. Aliana Armas Enríquez, Notisur.